¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero hablar de un tema y es sobre la escritura de los escenarios usando Gerky. ¿Listo? Básicamente hay palabras que debemos evitar a la hora de escribir esos escenarios. Entonces debemos partir de que esos escenarios están construidos o se deben construir más bien en conjunto con nuestro P.O. o Business Analyst, como lo llamen esos equipos, con los Developers. Tener esta reunión que se llama la reunión de los 3 amigos donde hablamos y definimos cómo el sistema se debe comportar ante determinado evento o ante determinada situación. guiándonos esto o cómo más bien se debe comportar el sistema ante determinados eventos. ¿Listo? Entonces normalmente lo que veo es que usamos mucho Gerky. Yo llamo scripting a esto. Es cuando por ejemplo decimos, por ejemplo, vamos a probar un escenario login. Iniciar sesión con usuario válido o usuario con credenciales no válidas. Normalmente nosotros lo que hacemos es básicamente o lo que miro normalmente es que se usa mucho escribir los escenarios como si estuviéramos escribiendo test cases. Entonces, dado por ejemplo que John Wick es un usuario de la aplicación, bueno yo le iniciaría así. Normalmente lo que escribimos es, dado que John Wick abre el browser y él ingresa en la caja de texto, algo y en la caja de texto, otra cosa, ¿sí? Y da clic en el botón, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es escribiendo casos de prueba usando como tal el lenguaje Gerky, ¿cierto? Que se conforman esas palabras claves given o ende. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Pues eso no es muy objetivo y no es la finalidad de usar como tal Cucumber. Cucumber es más para hablar acerca de cómo el sistema se comporta, como les dije anteriormente. ¿Qué pasa? Si yo, la idea de esta reunión es que por ejemplo nosotros definiamos los escenarios que pueden aplicar como al feature de login. ¿Qué cosas se pueden presentar y cómo el sistema se ve comportar ante un evento? Entonces, ¿qué pasa si yo envío las credenciales no válidas? Pues simplemente el usuario no va a poder ingresar. Eso es lo que se espera. Si yo no estoy entrando diciendo que no, que voy a mostrar una alerta, en este momento no. Ya esos son detalles de implementación que claramente lo vamos a tener en cuenta. Pero aquí lo que necesitamos nosotros es hablar a muy alto nivel de qué debe pasar. Si no ingresa las credenciales válidas, simplemente él no va a poder ingresar al sistema. No va a poder postear. Traten de usar siempre palabras del negocio. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en Facebook. Si él no ingresa las credenciales válidas, pues él no va a poder ingresar a escribir en su muro o a crear un post. Lo que sea. Si usamos palabras como tal de nuestro negocio. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros, en otros podemos definir lo que les decía, diferente escenario? Entonces, cuando tiene las credenciales válidas. Ah, no. Entonces, alguien puede decir, venga, ¿qué pasa si la persona ingresa a las credenciales válidas? Entonces, otro escenario de esa manera. Ah, pero ¿qué pasa si el usuario que ingresa tiene, la cuenta está bloqueada? ¿Sí? ¡Pum! Entonces, la idea es como colocar todos esos escenarios acá. De esa manera, ilustrarlos. Pero, si nosotros, como les digo, usamos estas cosas, da click. No sé qué. De alguna manera, esos escenarios están siendo atados a una interfaz gráfica. ¿Listo? ¿Y qué sucede? Pues, la idea de esto es que esos escenarios puedan ser automatizados dependiendo de cómo ustedes consideren. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que escribamos un escenario acá no quiere decir que no lo podamos, por ejemplo, automatizar a través de un API. ¿Sí? Hay escenarios que es más factible que lo automaticemos en un API que a través de una prueba UI. ¿Listo? Pero, claramente, si yo agarro este mismo escenario y voy a automatizarlo por un API, pues no tiene mucho sentido porque yo estoy ya diciendo que doy click en botones y en un API no existen botones. O sea, no tiene sentido. O viceversa. O sea, si yo acá, por ejemplo, coloco que espero el código de respuesta 200 o cosas así, pues es raro porque una interfaz gráfica de por sí yo no veo eso. Eso sucede por debajo. Entonces, tratar de evitar poner la quietedad de implementación y lo que yo les sugiero es que comiencen a pensar más a nivel de negocio. Por ejemplo, en vez de decir esto, abre el browser y eso. Digamos como John Wick tiene una cuenta creada. ¿Cierto? Entonces, aquí podemos decir cuando él ingresa las credenciales inválidas o no válidas porque suena como no válidas. Entonces, él debería, antes aquí cuando uno dice, bueno, pero entonces yo que, como, yo como digo que muestro mensajes. Aquí tengo que decir que muestro mensaje, acúdigo responde. Entonces, tratemos de buscar cosas que puedan ilustrar eso. Entonces, él debería ser avisado que sus credenciales no son válidas. ¿Listo? Algo así. Más o menos como la idea. ¿Listo? No quiere decir que siempre hayan escrito los escenarios así. Pero tratemos de buscar formas que podamos también reutilizar en otros escenarios de la forma en que avisamos al usuario. Yo le aviso, pero aquí no estoy viendo cómo le estoy avisando. Yo sé que le vamos a avisar a él. ¿Cierto? Pero esto ya sería un detalle de implementación. Decir, ah, se le va a mostrar el mensaje y tal. Porque, como les digo, este escenario yo lo puedo automatizar a través de una prueba API. ¿Listo? O a través de una prueba UI. Inclusive una prueba unitaria. Dependiendo de lo que nosotros elijamos. Por lo que les digo, si nosotros tenemos cinco escenarios, es probable que el desarrollar diga, no, yo automatizo esos tres escenarios en mis pruebas. Y agarramos este, mandemos lo mejor por API. Y este último, hagamos una prueba en tu end que engloba todo. No sé. Puede ser una estrategia, ¿sí? Entonces, a mí no me sirve escribir o redactar escenarios donde yo coloco detalles de implementación. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Entonces, por ejemplo, digamos que este escenario decidimos automatizarlo por una prueba a través de una REST API. Entonces, aquí yo me agregué un ejemplo de dos librerías que es Selenium y REST Assure. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar esto. No hay nada implementado de los steps, pero vamos a ver qué sucede. Entonces, ahí yo ejecuté. Yo tengo esto. Y yo voy a crear unos steps acá, por ejemplo. Entonces, aquí yo ya tendría como un enlace hacia código Java, ¿cierto? O sea, que aquí yo podría decir ya cual llamar cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, digamos, decidimos automatizarla por una prueba UI. ¿Listo? Pues, simplemente aquí llamamos a WebDriver. No sé qué. Aunque claramente, eso tampoco es una buena práctica. Es un modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque otra cosa que uno debe evitar es poner acá código de implementación como tal de la herramienta. Aquí es un punto de entrada. Yo aquí lo que haría sería como crear un DCL que sería como... Sí, algo así. Algo así yo tendría. Ya comenzaría a crear una clase que se llame así. Aquí está en edición para CSS. Y aquí yo metí un método. Y aquí ya, en pronto, ya se invocaría a WebDriver. Driver. Claramente, eso también tendría que estar por ahí en otro lado. Es solamente un ejemplo. El punto mío es que en esta parte de acá también, entre el punto de entrada del Step Definition o del Feature, el código Glue, eso es como un pegamento que llaman ellos, los códigos, acá en esa parte de aquí, para mí yo también debería seguir manejando un DCL de muy alto nivel. Yo ya tengo una cuenta creada con un usuario válido. Y ya acá, sí, yo comienzo a meter el código más orientado a la herramienta. De alguna manera, quiero una capa de abstracción un poco mejor y permito todavía que en esa parte el código sea más elegible. ¿Listo? Eso es otra de las recomendaciones que yo hago por ese lado. A ver qué más en este momento miramos. Bueno, listo, digamos que es así. Ahora imagínense que no, que la vamos a hacer por una API. Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo que modificar nada. Si vamos, el día de mañana, esto no es una API, sino una prueba, digo, no es automatizado por otra vez de UI, sino de una prueba de redes o algo, pues yo la llamaría quizá Resassure. Y aquí ya puedes ir Resassure, punto, request, sí. Va a ser lo mismo, pero ya es con otra herramienta que me permita automatizar otra. Otra interfaz, sí. Ese es el punto y la magia de esto. Para los que de pronto quieran asociar a su programación, yo siempre he dicho que para mí el escenario es una interfaz, es un texto plano que dice algo y yo ya cuando entro al Google Code, yo ya puedo hacer la implementación, ya sea que yo envíe la prueba por un, ya sea por un, ¿cómo se llama? Por una UI, o sea, usando una interfaz gráfica o una línea de comandos, lo que sea que ustedes estén desarrollando, lo pueden enviar. Y esa es la magia de esta vaina de Chikomber. Pero no solo eso, y eso es algo que a mí realmente siempre me cuestionaba hasta el día de hoy, y es, o de pronto no sé si estoy erróneo, pero creo que la concepción de esto es, no solamente es automatizar lo que les digo, las pruebas UI o API, que es lo que normalmente pasa, sino que para mí también el poder de esto es que el desarrollador agarre ese escenario, se lo lleve para su desarrollo, lo ponga en un lado y comience a ejecutar. O sea, lo primero que le debería hacer es agarrar esto y hacer lo que nosotros hicimos, ejecutar esto y generar esos steps, ¿cierto? Y con base a eso, comienza a crear las clases que van a modelar el sistema para soportar ese comportamiento, porque lo que nosotros hacemos normalmente es, lo usamos para test automation, pero imagínense que esa persona también usa esos escenarios para guiar su desarrollo, que finalmente para eso es Behyber Driven Development, yo guío el desarrollo basado en comportamientos, ¿en cuáles comportamientos? Pues en eso que estamos definiendo acá en Testo Plano, ¿cierto? Pero ese es el momento, hoy en día, que lo que llevo trabajando, que no veo esto que suceda, lastimosamente. Y lo que le he dicho en todos los videos que he hecho sobre Cucumber y BDD y eso, eso es de las cosas que menos suceden, ¿no? Que alguien haga esto, que agarre un desarrollador y agarre este Testo Plano y comience a hacer su código, que si se dan cuenta es muy similar a TDD, que TDD, por ejemplo, es el desarrollo guiado basado en pruebas, pero esto ya es como una evolución de eso y es ya guiada basada en comportamientos, ¿sí? a muy alto nivel. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar. Mi recomendación es esa. Yo sé que a veces cuesta mucho. Lo importante de eso es que haya mucha comunicación en la forma en que se escriben estos escenarios a muy alto nivel, que todos de alguna manera tratan de manejar los mismos estándares, de cómo escriben ciertas cosas, por ejemplo, cuando el usuario es notificado, por ejemplo, aquí veremos el usuario es avisado o es notificado, ¿sí? Cualquier cosa, o sea, siempre usemos como el mismo DCL, las palabras, para que si nosotros decimos, ah, es notificado, nos queda claro que es notificado. Si le avisamos, pues avisado. O no le digo ser visto porque, no sé, es que me ha atado como lo que les digo, una UI. Entonces, vamos a buscar algo como lo más transversal y que no se ate a una UI, a una interfaz específica, sino más, como les digo, el comportamiento de lo que va a suceder. Y listo, muchachos. Eso básicamente era lo que les quería mostrar. Si tienen algún comentario, alguna duda con respecto a este enfoque, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Hasta una próxima.